Por suerte estamos por el buen camino, hay que seguir mejorando cosas, seguir trabajando, que todavía falta muchísimo para la finalización del campeonato, es muy largo, estamos buscando una regularidad que por suerte la estamos encontrando. ¿Puede marcar un poco el campeonato, el partido con Peñarol? Cualquiera de los dos que logre un resultado, van a quedar muchísimas fechas, entonces es un partido obviamente que es importante, pero en el que no va a definir nada.